El Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, mediante la Secretaría de Desarrollo y Manicultura y el Ballet Folclórico Municipal Sentimiento Boliviano, invita a la población potosina se desita este día viernes 10 de abril en la Plaza de Armas 10 de Noviembre, desde las 18 horas, para ser partícipes de la exposición y demostración en danza, vestimenta de la chola boliviana en sus diferentes facetas. Dos años, llevando la pasión del baile en la sangre, Ballet Folclórico Municipal Sentimiento Boliviano, no faltes, te esperamos. Relaciones Públicas, Gobierno Autónomo Municipal de Potosí